El peligro de cuando se habla de las misiones, es que muchos digan, eso no es para mí, eso es para la buena gente, que se van a lugares lejanos. Hermanos, misionero quiere decir enviado. Y en el Evangelio está muy claro, a todos nos envía el Señor. Es cierto que algunos, muy sacrificadamente, han sido enviados a lugares muy inhóspitos, lejanos, peligrosos, pero todos somos enviados por el Señor. Y el gran envío es el del capítulo 28 de San Mateo. Vayan a todos lados, ¿a qué? Vayan a ser discípulos, vayan a bautizar, vayan a enseñar todo lo que yo les he enseñado, eso es para todos. Todos somos enviados para ir a evangelizar. Evangelizar abarca todo esto. Y entonces, día de las misiones, es día de todos nosotros. De manera especial, recordamos aquellos sacrificados que están en lugares muy difíciles. Jesús, antes de que los apóstoles fueran a misionar, porque ellos ya cuando lo habían visto resucitado, ya se animaron, ya tenían ganas de espacio. No se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Y propiamente los envió a un gran retiro espiritual. Y también les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a ser mis testigos. Y aquí una indicación muy importante, nadie puede autonombrarse misionero si primero no ha pasado por ese retiro espiritual que tuvieron los apóstoles nueve días de un retiro intenso. Ellos ya habían oído al mejor maestro del mundo, Jesús, los tuvo ahí nueve días, meditando en lo que significaba de manera especial la muerte y resurrección del Señor. Y cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, entendieron todo. Y sintieron el impulso, salieron a predicar y fue un gran éxito. Y esto es para todos nosotros. Nosotros no podemos ir a evangelizar si antes no hemos tenido un encuentro personal con Jesús por medio del Espíritu Santo. Si uno no ha recibido eso, no puede ir a misionar ni a evangelizar. Es indispensable esto, indispensable ese retiro, ese encuentro personal con Jesús y ese poder del Espíritu Santo. Sin eso, nada. Y aquí viene el error muchas veces cometido en las parroquias. Se da un cursillo de evangelización, vayan a evangelizar. Y si ellos no han tenido el encuentro personal con Jesús y el poder del Espíritu Santo, como periodistas van a ir a informar acerca de las actividades de la iglesia. Pero ninguno se va a convertir porque no llevan lo básico acerca de Jesús, que se llama el Kerim, en griego, y porque no van con el poder del Espíritu Santo. Esto es muy grave. O sea, no basta tener unos conocimientos acerca del evangelio de Jesús para ser evangelizador. Uno primero tiene que haber encontrado el tesoro escondido. Si no, no va a ir a hablar de encontrar el tesoro escondido, que es Jesús, y él no lo ha encontrado. Entonces, esto es muy importante. Pero eso sí, una vez que hemos tenido nuestro encuentro personal con Jesús, que el Espíritu Santo nos ha llenado, entonces estamos obligados. ¿Y qué predicaban en primer lugar los apóstoles, los discípulos al principio? Ellos no predicaban de alta teología, no predicaban de sacramento, de mariología, de eclesiología. Lo básico ellos que comenzaron a predicar fue, la muerte de Jesús es el Mesías. Como decía que era Dios, los judíos lo mataron en la cruz. Pero Dios lo resucitó y nosotros somos testigos. Y él ascendió, nos prometió su Espíritu Santo y es lo que ustedes están viendo en nosotros, el día de Pentecostés, ese poder para predicar, esas conversiones, esas sanaciones. Eso es Jesús en nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso era lo que ellos predicaban. Y con eso comenzaron a convertir a miles de personas. Y eso debe ser lo básico, estimados hermanos, que nosotros debemos predicar como misioneros al principio. Lo principio. Muchas veces, lastimosamente, se comienza a hablar de eclesiología, de mariología, de sacramentos. Se les habla a los que no han tenido ni siquiera la conversión mínima, ni el encuentro mínimo con Jesús. Entonces, se les queda aquí en la mente y no pasa nada. No hay conversiones. Y así hemos visto en nuestra iglesia durante mucho tiempo. Gente que sabía quién era Jesús, que había oído, pero que no había tenido una conversión, ni había sido llenada por el Espíritu Santo. Entonces, misionero, esencialmente, es el que cumple lo que dijo Jesús. No se muevan de Jerusalén hasta que no hayan recibido el poder de lo alto. Eso es muy importante para todos nosotros. Y dice aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles que iban de casa en casa. Ellos no eran grandes teólogos. Muchos de ellos eran esclavos. Pero tenían en el corazón lo básico acerca de Jesús. Habían tenido su encuentro personal con Jesús y habían sido llenados del Espíritu Santo. Y eso era lo que ellos iban a difundir. Y con eso invadieron Europa en menos de 300 años. Gente muy sencilla. Pero que tenían en el corazón a Jesús. Que habían aprendido a difundir el querigma. Lo básico acerca de Jesús. Y lo llevaban y lo experimentaban. Y los demás dicen que decían, ¿cómo se aman estos? ¡Qué alegría la de estos! ¿Qué tienen? Y eso era lo que los llamaba a ellos. Vayan a difundir el Evangelio. Para nosotros el Evangelio es lo que Jesús dijo e hizo. San Pablo nos dice una cosa. La fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Jesús. O sea, la fe nos viene a nosotros cuando oímos la predicación acerca del mensaje de Jesús. Pero San Pablo también dice. El Evangelio es poder de Dios para salvación del que cree. O sea, la palabra de Dios tiene poder para provocar en nosotros la fe. Y por medio de la fe en Jesús nos viene la salvación. Que nadie piense salvarse con prácticas de piedad que se inventa o que le gustan. Si no tiene la fe, no va a tener esa salvación. Y esa fe le va a venir de la predicación de la palabra. Y para eso se necesita el poder del Espíritu Santo. San Pablo también nos decía. Yo planté. Al siguiente predicador Apolos le tocó regar. Pero el crecimiento solo lo da Dios. Hermanos, a nosotros no nos mandan a convertir a la gente. Nadie puede convertir a otro. A nosotros sencillamente nos mandan a llevar el mensaje. La predicación, el crecimiento es obra del Espíritu Santo. Ahí no podemos suplir al Espíritu Santo. Nosotros nos toca llevar la palabra como la semilla. Y procurar que entre. Y no cansarnos. Como decía Pablo a su discípulo Timoteo. Predica a tiempo y a destiempo. O sea, en todo momento no tengas miedo de llevar la palabra porque estás llevando algo. Pero recordemos, debe ser con el poder del Espíritu Santo. Solo con nuestra inteligencia nosotros podemos convencer a la gente. Podríamos hasta decir derrotar a la gente que se expresa contrario al Evangelio de Jesús. Pero se necesita el poder del Espíritu Santo para que entre al corazón y lo cambie. Eso es muy importante. Cuando San Pablo estaba en la cárcel, el carcelero le había puesto cadenas, lo había azotado. Se vino un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel. El carcelero se iba a matar porque creía que los prisioneros se habían huido. Y si huían los prisioneros, lo mataban a él. Por eso se iba a suicidar. Pablo lo detiene. De aquí estamos. No te suicidas. Y aquel hombre entonces pregunta, ¿y qué debo hacer yo para salvarme? A donde iba Pablo, él siempre predicaba y seguramente había oído de salvación. Por eso es que él pregunta, ¿y yo qué debo hacer para salvarme? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú y tu familia. Más tarde, en la Carta a los Romanos, San Pablo nos va a especificar qué quiere decir, cree en el Señor Jesucristo. San Pablo en su Carta a los Romanos dice, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, entonces te vas a salvar. Porque con el corazón se cree para ser justificados y con los labios se confiesa para ser salvados. Primero Pablo, al carcelero, solo le había dicho, cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú y tu familia. Ahora nos especifica qué es creer. Creer con el corazón. Muchos de los que vienen a la iglesia creen solo con la mente. Tienen conocimientos acerca de Jesús y del Evangelio, pero no les ha bajado al corazón. Entonces, se quedaron solo en la palabra nada más. Y hasta pueden saber muy bien la Biblia. Pero si por medio del Espíritu Santo no les ha bajado al corazón, no ha llegado la salvación todavía. Porque la salvación viene cuando se cree con el corazón. Y aquí no se trata de un sentimentalismo, se trata de una experiencia de Jesús. Conocimiento de Jesús como un amigo cercano, íntimo, muy personal. No un Jesús del intelecto nada más. Digo algo que tal vez los pueda alarmar y escandalizar. Alguien puede ser licenciado en teología o doctor en teología y no tener la fe del corazón. Tener la fe de la inteligencia nada más. Puede dar conferencias sobre Jesús y el Evangelio sin tener la fe que salva. Y eso nos puede pasar a todos. Y ahí viene el autoengaño. Uno puede creer que uno ya, porque sabe algo, tiene la salvación. Y San Pablo nos dice, si confiesas con los labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, se te vas a salvar. Porque con el corazón se cree para ser justificados, es decir, para ser puestos en buena relación con Dios y con los labios se confiesa para ser salvados. El que confiesa con los labios es porque ya lo tiene en el corazón. ¿Por qué muchos católicos que vienen a la iglesia no sienten la necesidad de proclamar el Evangelio, o de ser evangelizadores, porque no lo tienen en el corazón? Son de mente nada más, no les ha bajado, no les ha bajado al corazón. Entonces no ha llegado la salvación todavía, no ha llegado la salvación todavía. Nicodemo era un hombre especialista en la Biblia, en la Escritura, así se llamaba antes, en tiempo de Nicodemo, era religiosísimo y cuando llegó con Jesús le dijo, mira Nicodemo, si no vuelves a nacer del agua y del Espíritu Santo, no te salvos. Ya que él se asustó, ¿cómo es eso? Soy religiosísimo, se ve en la Escritura y tuvo que meditar en eso. Y eso le tocaría hacer a muchos que tal vez creen como Nicodemo, no solo con la cabeza, tiene que bajar al corazón para que llegue la fe salvadora. Y esto es muy importante y esta es una misión, ahí somos misioneros nosotros. A veces se cree que hay que ir a la África para ser misioneros. Aquí en la ciudad tenemos más campo que en África, a veces aquellos con buena voluntad tal vez son mejores que nosotros que nos llamamos cristianos, pero no lo vivimos, no vivimos el cristianismo. Las grandes ciudades son lugares de misión en donde la gente tiene su Dios que es el dinero, las cosas materiales, nada más a Dios lo van a buscar en los momentos de emergencia de su vida, cuando les dé un ataque del corazón o cuando los atropella algún carro. Entonces van a buscar a Dios, pero momentáneamente, mientras tienen miedo, una vez salen del hospital ya se olvidaron de todo eso. Entonces, el que lo tiene en el corazón no va a pasar, por eso, estimados hermanos. Una vez a un señor especialista en cosas de televisión le digo, mire, y usted con toda su técnica ha empleado la televisión para llevar el mensaje cristiano alguna vez, padre, yo no soy fanático, me dijo. Señor, le digo yo. Le voy a recordar algo que dice Jesús. Jesús dice, si ustedes se avergüenzan de mí y de mi palabra, yo me voy a avergonzar de ustedes delante del Padre. Si usted no confiesa, Dios se va a avergonzar de ustedes en el momento del juicio. Usted no me confesó. Especialista en medios de comunicación podía llevar el mensaje a tantas personas y se avergonzó de mí. Por eso, San Pablo decía, ay, de mí si no evangelizo, porque el Señor no va a pedir cuenta de eso. Ahora, la evangelización no consiste solo en llevar el mensaje. Hay que llevarlo con el ejemplo también. Y en eso fallamos mucho. Es fácil llevar el mensaje y borramos con la mano izquierda lo que hemos escrito con la mano derecha. La mujer samaritana, aquella mujer especialista en adulterios, en su pueblo la odiaban y ella odiaba a todos. Cuando tiene su encuentro personal con Jesús, siente la necesidad de ir evangelizar. Y ella no sabe, no ha recibido curso de evangelización. Lo único que le brota es, vengan a ver a este hombre que me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida. Y aquellos, ¿quién es esta mujer? ¿Cómo es eso de que nos está llevando a Jesús? Y ella fue la gran evangelizadora para llevar a los de ese pueblo a Jesús con su ejemplo. Aquella mujer llena de odio, aquella mujer amargada, ahora una mujer gozosa invitando a la gente a ir a Jesús. Y entonces, aunque sea por curiosidad, fueron. Y se quedaron con Jesús. El ejemplo es muy importante. Por eso Jesús a nosotros nos dice, Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. En aquel tiempo no había refrigeradoras. Para conservar la carne, la revestían de sal. Ustedes son la sal del mundo. El mundo está en putrefacción. Necesita la sal para que no siga pudriéndose. Somos nosotros. Llevamos la sal del evangelio. Ustedes son la luz del mundo. Hay mucha oscuridad, estimados hermanos. El mundo se está quedando en tenieblas por tantas ideologías, teorías. De todo se hace. Todo está permitido. Hoy ya se puede de todo. Hay una oscuridad muy grande. Ahí va el cristiano. La luz va a caer mal. La luz. A la oscuridad le cae mal la luz. Y ese es el cristiano. Ustedes son la luz del mundo. Lo mismo, el testimonio de los convertidos vale mucho. San Mateo no es sinvergüenza. Tenía su propia línea de corrupción y feliz. Él ganaba mucho. Y cuando se encuentra con Jesús, aquel hombre ve que su vida ha cambiado. Y quisiera que sus amigos también. Pero él no había recibido evangelización todavía. Lo único que se le ocurrió fue organizar una cena en su casa. Invitar a Jesús para que lo conocieran. O sea, cuando alguien se ha encontrado con Jesús. Se industria para ver cómo los otros conocen a Jesús. Y la salvación que a él le llegó. Que les llega a los demás. O sea, el ejemplo es muy bueno. Todos los que veían. Pero si se sinvergüenza. Mateo, ¿cómo me va a llevar a mí? A Jesús. Pero cuando vieron el cambio de Mateo. Todos dijeron, aquí hay algo. Que me puede pasar a mí también. ¿Qué impacto tuvo San Agustín en los intelectuales de ese tiempo? El gran profesor universitario. El hombre hundido hasta el cuello en la inmoralidad. Y de pronto un Agustín convertido. Y no solo convertido, obispo. Pero Agustín comenzó por confesarse en público. Escribió su libro de las confesiones. Onde detalló cómo era él y su cambio. Y a muchos les sirvió. Sobre todo los intelectuales. Y el libro de San Agustín, las conversiones, sigue ayudando. Sobre todo a personas intelectuales que están pasando por ese momento. O sea, el ejemplo de vida arrastra, como arrastró el ejemplo de la Samaritana. También la iglesia es carismática. Es decir, el Señor la dejó con signos. San Pedro, la primera vez que predica. Y después hay un tuido, un paralítico. Ahí todos lo conocen porque lo dejan siempre en la puerta de la iglesia. Le pide limón a Pedro y le dice, no tengo oro ni plata, pero en nombre de Jesús, levántate y camina. Y aquel saltó por el poder del Espíritu Santo que le cayó encima. Y todos dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es? Y San Pedro le dice, este es el Espíritu Santo que Jesús nos ha enviado. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y miren, este es el poder de Jesús resucitado en nosotros. Toda la gente queda impactada. Esas son las señales. La primera señal en el Evangelio que Jesús hizo fue la decanada de Galilea. Y San Juan, jovencito que estaba comenzando a seguir a Jesús, dice, entonces se manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Ante el primer milagro que San Juan llama señales. Y Jesús, al terminar el Evangelio de San Marcos, nos dice a todos, estas señales van a acompañar a los que crean. En mi nombre van a expulsar espíritus malos. En mi nombre van a imponer las manos sobre los enfermos y van a quedar sanados. Para todos, para laicos y no laicos. Para todos. Pero el que cree, el que cree con el corazón. La iglesia primitiva se presentó con signos. No solo los sacerdotes hacían signos. El diácono Felipe decía signos y llamaba la atención. Predicaba y todos lo seguían. Dime, hermanos, vivimos en un ambiente de misión. No hace falta ir a África, a la India, en la capital. Hay tantas personas que no saben ni a dónde vienen, ni a dónde van. Se dejan llevar por las ideas del mundo y ahí entramos nosotros. Pero por eso San Pedro dice que hay que hacer piedras vivas en la iglesia. En la iglesia hay un montón de piedras muertas. Vienen solo para ver qué les dan. Para que les bauticen a sus hijos, para que los casen, para que entierren a sus muertos. Pero ellos nunca hacen nada. No se sienten enviados porque no tienen a Jesús en el corazón. Lo tienen solo en la mente. Día de las misiones. Pobrecitos los misioneros. Nosotros somos misioneros en medio de estas ciudades de confusión, en medio del mundo que está tan revuelto. Ahí somos enviados. Ahora, San Pablo decía, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Y predicar no quiere decir estar detrás de un micrófono. Predicar quiere decir platicar con la gente. Mire, yo era borracho como usted. Yo vivía en adulterio como usted. Pero conocí a Jesús. Mire lo que me pasó. Esa es predicación. En un carruaje, el diácono Felipe le predicó a un hombre de la corte, de la reina Candace, y a que él se convirtió. En un carruaje. Le explicó lo básico acerca de Jesús, el Kerima, nada más, pero con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, días de las misiones. Qué bien que se dé una ofrenda para los misioneros que están en lejanas tierras, porque esos pobres, para ellos no hay teléfono. Si lo tienen, no funciona en esos lugares. No hay camionetas. Tienen que ir a veces al lomo de mula. La comida que comen es la misma de los que van a misionar. Están con muchas privaciones. Nosotros mandamos una ofrenda a ellos. Muy bien. Muy bien la oración, porque Jesús dice, rueguen al dueño de la miez para que envíen más trabajadores. Las miez es mucho, pero los operarios son pocos. Pero sobre todo, que cada uno de nosotros le digamos, Señor, envíame a mí. Aquí estoy. Que así sea para todos nosotros. Amén. Gracias. 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 Gracias.